Siempre con más noticias denuncian despidos en el hospital Juan Antonio Brenes Palacio de Somoto. Según los quejosos, en sus cartas aducen que el despido se debe incumplimiento en las obligaciones laborales. Detalles con José Abraham Sánchez. Continúan los despidos en el Ministerio de Salud. Al personal que no comparten ideología política con el gobierno de Ortega Murillo. Esta vez le tocó el turno a la licenciada Chirley Indira Baires Urbina, quien se desempeñó durante 18 años como cardista en el hospital Juan Antonio Brenes de la ciudad de Somoto. Al inicio de estas marchas yo siempre me manifesté estar en contra porque yo entré en el gobierno del señor Arnoldo Alemán. Yo siempre mantuve mi, como le dijera, mantuve mi convicción política de ser de derecha. Sigo siendo de derecha y nada va a cambiar. Mi conciencia no tiene precio y mucho menos una sangre de mis hermanos. Únicamente su carta de despido dice que es por incumplimiento a sus labores. Que yo sepa, no veo ningún incumplimiento en mis labores. Yo trabajo de 8 a 4, solo tenemos un tiempo para almorzar. Señalan como operadora del plan limpieza dentro del MinSA a la directora del SILAIS de Madrid, Berta Noemí Olivas Urrutia, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.